100 Días, 500 Hechos Prosperidad Social emprendió una jornada maratónica con el ánimo de generar un diálogo con las comunidades más vulnerables para entender y atender las necesidades más apremiantes de los colombianos. Recorrimos más de 270 municipios de los 32 departamentos con la consigna Abrimos tus alas para que vueles. Así, logramos el acompañamiento de más de 330.000 personas que se sumaron a nuestras actividades, a esta cruzada por la superación de la pobreza y la inclusión social. Más de 575 hechos de prosperidad se vieron reflejados en mayores y mejores oportunidades para poblaciones vulnerables que pudieron conocer de primera mano nuestros programas y acceder con transparencia a los mismos. Hicimos un recorrido titánico, de punta a punta, que abarcó mares, ríos, carreteras y trochas. Así entendimos directamente las principales limitaciones de las comunidades y sus necesidades. Durante 100 días ininterrumpidos, llegamos a los lugares más recónditos, con asambleas de más familias en acción. Ferias para la prosperidad. Empleo para la prosperidad. Entrega de donaciones. Preinscripciones al programa Mi Negocio. Mercados campesinos. Y obras de infraestructura social. Nuestra tarea continúa. 4,6 millones de colombianos salieron de la pobreza en los últimos cinco años. Pero aún hay mucho camino por recorrer. Nos llevamos en el corazón la calidad de la gente emprendedora que no da un paso atrás. Gente que con hechos de prosperidad se supera y nos enseña el verdadero valor del tiempo y el dinero. La gente que con un espaldarazo de prosperidad social tejió sus propias alas y pudo volar. Gracias por ver el video.